Música Bienvenidos a un nuevo video de MINE Creaciones Antes de comenzar el video, te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita si no lo has hecho Bueno, comencemos Bueno chicos, pues el día de hoy estamos aquí en un video de Free Fire Un video más Y pues estamos aquí con la tía Doña Pelos y con unos suscriptores Vamos a jugar aquí en Guerra de Nieve Y pues aquí tenemos a la foquita bebé Y no sé si quieran que siga subiendo más videos de aquí de lo que vendría siendo jugando con subs Aquí pues voy a estar grabando unas partidas aquí No sé cuándo vaya a subir estos videos Tal vez lo suba después de que haya cerrado el modo Guerra de Nieve A lo mejor sean dos o tres partidas No más Y pues vamos a empezar aquí También quiero que dejen su like aquí en este video Si quieren pues una siguiente parte Y si quieren que les traiga el video De cómo fue que llegué a Heroico Ahí pues estuve grabando un poco hasta llegar a Heroico Y no sé si subir ese video O no Bueno, no sé si subirlo O bueno, sí Entonces dejen su like Y comenten aquí que otro tipo de juegos quieren que traiga Qué tipo de videos aquí de Free Fire quieren que haga Solo contra Squad Contra Duo Algunos Challenge Ahí cualquier pues Cualquier como objeto se podría decir Algún video Y aquí vamos a entrar Bueno, voy a ver si nos podemos aventar hasta el último Queda en March Electric No es mal lugar Porque aquí la tía Doña Pelos Este, trae mal internet Ha estado con mal internet Y está entrando al último Ya que Espera que active su token Ahí aparece que entra Pero todavía se tarda más Por eso voy a estar tratando de aventarme al último Ahí en las otras En los otros videos Si los llego a subir Pues igual me voy a aventar al último Por lo mismo de que Pues como les digo Tiene mal internet Entonces hay que esperar Porque luego se me aviento Él todavía no aparece ahí Pero ya Ya va con nosotros Aunque todavía no haya entrado a la partida Por eso prefiero mejor aventarme al último Sí, vamos a hacer nuestras kills y todo Pero pues tratar de De que todos entren con un token o eso Y bueno ahí Acaba de caer uno Con él Aquí tenemos pues La nueva M60 Y no entiendo Cómo lo maté yo Se lo intenté dejar Ustedes se dieron cuenta Le metí dos disparos Y dejé de disparar Para que él Pues lo mate Me seguí caminando Y bueno Llevo una kill En ese se había metido solo Y bueno aquí No sé si el audio Se llegue a adelantar un poco Y se atrase O Si el video Tengo un poco Como de lag Como que se trabe Aquí me voy a llevar Mi M4 Este lo quiero permanente No me lo he sacado He comprado muchas cajas Lo tengo Por 100 días Creo No me quiero salir permanente No me quiero salir permanente Pero yo sé que en cualquier Momento Me voy a comprar una Caja Y pues me va a salir permanente Pero Pues no sé si seguir Gastando En este M4 Tengo el de arena No recuerdo bien su nombre Arena No me sé su nombre Pero tiene Doble velocidad Yo creo Ese es el que voy a estar usando Entonces Pues yo aquí Voy Juntando cosas Looteando No sé a dónde ir Yo creo Vamos a ir Hacia Factory O Apochinot No sé a dónde Porque aquí solo venía uno Y ya lo maté Ahí está un Cajito Tutu A mí me gusta decirle Tukituki Por eso en algunos videos No sé si han visto O más bien No han escuchado Que digo Aquí hay un Cajitukituki No sé por qué Quiero decir así Bueno Una vez Le dije Era un Cajitukituki No me sabía su nombre Y pues ahora sí Le decimos nosotros No sé subirme Dice que yo O gente O allá No sé subirme No se ve nadie La pared Y bueno Pues vamos a ir A acá Lo que viene siendo Factory A lo mejor Vamos a ver Si dejarme algo Por aquí Que sirva No sé si llevarme Las flechas Para cambie Por alguna ballesta O no Pero pues yo creo Nos vamos a seguir Por aquí Hacia Factory Ahí hay muchos puntos Y hay muchos Hombres de nieve Completitos Yo ya casi estoy Completo Y bueno Y bueno Y bueno allá No sé si ir Hacia 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 Factory Yo creo Sí O vamos Por ese Pochino Que está ahí Yo creo Lo voy a tratar De ganar Desde aquí Vamos a subir Y está Vamos porque La gajera Creo que 40 Está ahí Bueno ya me quedé Solo aquí Vamos a poner Una pared Y Pues curarlos Ya casi Estoy en Muñeco de nieve Completo Me falta Pues casi nada A ver si Ya estoy Completo Y ya no tengo vida Si me alcanzo A tumbar Si me alcanzo A tumbar Luego se cancela Todo Se cancela Todo Me llegaron De todos lados Entonces Nos vamos A escapar Por aquí A ver si No me alcanzan A rematar Al parecer No me están Haciendo Pues daño Y Ya no Tarde en romperse Y vamos A buscarlos Otra vez Y vamos Pues contra Ellos O No mejor si Con los de allá Bueno Otra vez Se cancela Todo Se cancela Todo Me llegan De acá Otra vez No sé Por qué No se puso La pared Y Viene Por acá No sé Si darle La vuelta Por aquí O le salgo Le doy la vuelta Le doy la vuelta Y le salgo brincando No sé por qué No brinqué Bueno Se escapa No hay que dejar Que se escape Y me habían llegado Atrás de esa pared De ahí Yo creo Está acá Arriba Vamos a subir Estoy Sobre el punto Estoy Sobre el punto Pero no se ve Nada Ya mataron Ya mataron Y no se ve Los pelos No yo creo No vamos a ir Por aquí Ahí está No hay que Se está Está siendo Muy imprecisa Creo que Ya traigo Astil Al 3 No sé Si no traigo Astil No No traía Astil Muy imprecisa Y aquí ¿Qué? Este se pone Que era El 10 Doña Pelos Y bueno Me ando quedando Sin balas Vamos Amigo No sé Por qué No empieza A girar Para Como calentar Otra vez Su cuerpo Y poder Quitarse De esa bola De nieve Aquí vamos A llevarnos Unas torretas Más Necesito Algo De aire No traigo Prácticamente Aquí está La ballesta Pero yo creo Si me voy A quedar Con la Recortada Me gusta A esta Recortada Y no traía Yo Solo traigo Uno en mi Con mi Una cortiva Ah bueno Me la suelto Para curarla Ahí está Creo que Ya Y bueno Yo me vuelvo A llevar Mi recortada Esa no La suelto Por nada Y quedamos 8 vivos He matado 3 Tenemos Bueno Quedan 5 En total Brinque Sin querer Voy a ver Si cambio Por aquí Los zapatos Para que no Se carguen No encuentro AR Tengo mucho SMG Y no Da AR Ah bueno Aquí dicen Que cambiemos Balas Yo le doy SMG Y me da AR Y ya no Me cabe Más Vamos a Soltar Todo esto Que no Ocupo Y así Estoy bien Ya traigo Suficientes Balas Y algo Equilibrado Aquí había Un paquetito Y bueno Yo me voy Son 3 Allá Y nosotros 3 6 Y quedan 2 ¿Dónde Están Están Esos Bueno Traigo Hartos Kits Mira está Otra Torreta Siento Que me Van A Salvar Ahí Había Otros Zapatos Pero Me Quedo Con Estos Ya Cargaron Y Pues No sé A dónde Ir No sé Si Ir A Factory Creo Que Allá Hay Más Gente No Estoy Seguro Yo Creo Si Y pues Vamos Hacia Allá Estaba Cuidando De Activa Token Y Pues Ya Me La Mataron Entonces Allá Están Esos 3 Ya Son Los Únicos Seguimos 3 Y 3 ¿Qué Hacemos? Vamos Hacia Pick A Buscarlos O Vamos A Factory O ¿Qué Es Lo Que Hacemos? A Parecer Ellos Me Están Siguiendo Los Subs Quisiera Alguna Pared Ya Me Las Acabé Ah Bueno Aquí Trae No Se Si Me Lee La Mente Traigo Traigo Este Micrófono Desactivado Supe De Las Balas Porque La Tía Doña Pelos Estaba Bueno Estaba Con Ella Y Por Eso Me Dijo Que Quería De Las Balas Entonces Los Tres Están Acá Adelante Pues Vamos A Buscarlos Creo Que Dos Vienen Y El Otro Se Queda Como Para Salvar Los Puntos O Si Como Salvarlos Bueno Ya Están Desapareciendo Ver Enemigos Al Parecer Entonces Solo Quedan Dos Creo Uno Está Tumbado Y El Otro Es El Punto Que Aparece Vamos A ver Que Hay Aquí Está La Grosa No Se Llevármela Que Hago Me La Llevo No Me La Llevo Bueno Ya Dejame Hace 40 Pues Ya Qué Entonces Ahí Está La Pared Y Los Otros No Se Dónde Vamos A Tornar Esas Trojetas Siento Que Quieren Que Nos Acerquemos Nos Van A Matar Con Otros Objetos Vamos A Plantarnos Por Aquí Nosotros También Para Defendernos Mis Paredes Ahí Lleva Uno Tumbado Si Su Bolita Si Su Bolita Viene Hacia Mí Más Fácil Matarlo Y Queda Uno Queda Uno Al Parecer Igual Se Por Ahí Me Parece Haber Los Visto Que Van Hacia Allá Los Dos No Se Donde Se Me Estuve El Otro Y No Se Ve Por Aquí Hay Olvido Solo Un Disparo De 40 Prácticamente Ya No Trae Chaleco Y Vamos A Plantar Las Torretas Por Aquí Tiene Que Asomarse Tenemos La Zona Nosotros Si Queremos Nos Podemos Ir Y Dejar Que Las Torretas Lo Maten Que Se Edmine Con La Zona Pero Yo Quiero La Kill Entonces Pues Por Que No De Una Vez Para Ganarla Y Bueno Chicos Pues Hasta Aquí Quedaría El Vídeo Dejen Su Like Para La Siguiente Parte De Jugando Con Subs Es Otro Vídeo Que Voy A Grabar Después De Esta Partida Bueno Ahorita Salgo Y Grabo La Siguiente Volví a Tocar Sin Quer Y Pues Suscríbete Y activa La Campanita Para Que No Te Pierden Nuevos Videos Y Eso Sería Todo Y Nos vemos En La Próxima Hasta Pronto Pronto